Un placer. Para nosotros tenerle aquí. Bueno, estamos hablando de los agricultores. Así es. ¿Qué solución ve usted para que ya sea un sector que no esté tan infravalorado y que sufra tanto? Bueno, yo creo que no estamos aún en la fase de las soluciones. Yo creo que estamos en el diagnóstico. Y creo que es bueno porque la sociedad se está dando cuenta de que los agricultores llevan razón. Y eso es importante. Es como cuando uno va al doctor y dice, tengo un problema, pero mientras no cuentas tu problema, difícilmente, como decía el presidente Asaja, se puede dar con la solución clara y definida. Esto es un tema muy poliédrico, no es sencillo. Hay muchas razones que se están analizando con bastante acierto, ¿no? Pero la realidad es que es un problema de rentabilidad. Es un problema exclusivamente de que el agricultor no llega a fin de mes como consecuencia de esos incrementos de costes que se están hablando, de esos aranceles, de esa política internacional errática que no ha ayudado precisamente a la proyección de la empresa española y andaluza para extenderse en los nuevos mercados. Y también se ha apuntado la tertulia. Y creo que acertadamente no hacemos lobby. No hacemos lobby en los mercados donde hay que estar. Y hemos perdido un año donde quizás toda esa política arancelaria, como digo, errática y sobre todo amenazante, en este caso por parte de Estados Unidos, pues no ha habido ninguna corrección respecto a otros países que se han sabido defender sus posiciones. Conociendo ese diagnóstico, ¿cuál sería el tratamiento adecuado para curar al campo andaluz? Bueno, yo creo que ante todo... Bueno, al campo español. Claro, ante todo, tenerlos en consideración. Tener en consideración desde el punto de vista de reducción de costes. Aquí no se trata de una historia de buenos y malos, que se las distribuidora también, lo habéis explicado muy bien. Esto no es una historia de grupos empresariales que están unos enfrentados a otros, nada más lejos de la realidad. Esto es una cuestión exclusivamente de costes que se soportan, costes energéticos, costes de producción, costes de productos fitosanitarios. Ahora la puntilla ha sido el salario mínimo, pero no el de este año, ojo, no nos equivoquemos. La suma de ambos, el año pasado que fue de un 22%, más el 5,5. Es decir, ¿quién tiene una rentabilidad aproximada de un 30% en cualquier sector empresarial? Pero menos aún en la agricultura. Ojo, agricultura, que cuando se habla de la España vaciada, se nos olvida que hay miles de pequeños productores de frutas, hortalizas, de aceite, que están asentando el territorio y están evitando la desertización de esa España de interior mayoritariamente. Por lo tanto, hay que cuidar, hay que atender y en ese diagnóstico el doctor, los doctores tienen que decir, hay que volcarse, hay que ayudar, pero no exclusivamente con financiación y subvenciones, sino reduciendo, por ejemplo, los costes sociales, que es lo que piden los agricultores en gran medida. Pedro Sánchez ha dicho que pedía que autorreflexionaran los grandes distribuidores y que fueran más transparentes. Más aún, yo creo que lo son y además tenemos un sector de la distribución. ¿Han dicho los empresarios cuando han escuchado estas declaraciones? Bueno, nos sorprende porque yo creo que se trata, y me permite la expresión un poco frívolamente, lo que es el mercado. El mercado es un mercado muy riguroso, donde hay una autorregulación potentísima, además de la regulación que la habitación nos hace a las empresas. ¿Y qué ocurre? Que te encuentras donde el nivel de calidad y de exigencia que tienen las distribuidoras con el productor es tan elevado que obviamente no se puede decir que se quiera más transparencia. La transparencia ya la tiene el productor con la propia distribuidora. ¿A qué se refería? Pues no lo sé, lo ignoro. Yo creo que muchas veces se busca una salida, una solución. ¿Les ha sentado mal que dijera eso? Hombre, sobre todo no es real, se ha explicado y coinciden los datos, son correctísimos. El 80% de la producción hortofrutícola del agro español se exporta y son datos precisos. El 7% queda en la industria, el otro 7% desde mercados ambulantes, desde la hostelería, todo lo que es ese ámbito. Y luego solo el 7% en los centros de distribución. ¿Históricamente el campo es un sector abandonado, infravalorado? Es un sector olvidado, es un negocio sin tejado. Y eso es complicado de entender. Y es complicado de comprender la filosofía de quienes mantienen una tradición milenaria, admirable, que mantienen las raíces de una tierra, de un pueblo, y requiere atención. No se puede mirar... ¿Y por qué no la... ¿Quién se la tiene que dar que no se la ha dado? Bueno, yo creo que en realidad toda la sociedad, hemos vivido un poco de espalda al ámbito rural, cuando se habla, insisto, de ese término España vaciada y surge ese tema de Teruel. En realidad estamos hablando de la España urbana versus España rural. Y eso va a surgir un conflicto en los próximos tiempos. Pero, hombre, una cuestión es que el ciudadano ahora está mostrando su solidaridad, conociendo con más detalle toda la problemática, pero del consumidor no depende el sector del campo. En absoluto. Y el consumidor, además, si está limitado a ese 7%, poco más, o súmele como máximo un 20% en general, no puede ser responsable, lo que no puede pagar más el consumidor. No tiene lógica, ningún sentido, pero tampoco echarle la culpa a otros sectores empresariales. Yo creo que esto es otra cuestión. Se trata de ayudar en un plan de negocio a cómo reducir los costes. También, cuando digo que es un problema poliédrico, es que hablamos de pequeñas explotaciones, explotaciones familiares, donde la dimensión no es la más rentable, donde hay dificultades, pero como le ocurre al tejido productivo, hay que analizar caso por caso y hacer políticas consensuadas. En Andalucía vivimos de la agricultura, del turismo. Bueno, en la agricultura han perdido muchísimos puestos de trabajo. Si quiere, empezamos a hablar del paro también, para que me haga una valoración. Está subida del paro, que incluso son cifras de enero que se están comparando con la época de la crisis. ¿Qué interpretación hace usted de estos datos? Son datos inquietantes. Yo no creo que haya que llegar al alarmismo de hablar de la crisis, pero realmente lo que hay es un proceso de desaceleración de la economía. doy un dato muy preciso. A nivel nacional, se han creado 190.000 empleos menos en 2019 respecto a 2018, hablando casi 200.000 empleos en todo el país. Algo está pasando, y algo está pasando, y hay que ser realistas, hay que comprender que no es un problema solo de España, es a nivel global. ¿Qué está pasando para perder casi... Bueno, pues que la inversión se retiene, el consumo se ralentiza, la estabilidad de nuestro país en este último año no es precisamente la mejor carta de presentación para que se invierta. ¿Por qué? Porque hemos tenido cinco procesos electorales, entre otras cosas, y una inestabilidad política brutal. Acuérdese, elecciones generales de abril, si no me falla la memoria, de noviembre, elecciones municipales y europeas en mayo, las andaluzas de finales del 18, es decir, todo eso al final afecta a la inversora, afecta a la economía. ¿Qué quiere el empresario? ¿Qué quiere el inversor? Estabilidad. Estabilidad. Confianza. Y España por fin se enfrenta, espero y lo deseo, a un periodo mucho más tranquilo desde el punto de vista político y los políticos lo que tienen es dejarnos trabajar y dejar que las empresas funcionen. Cuando se habla de, si me permite, del desempleo, la solución, se la voy a decir, pasa por las empresas y no se habla de ellas. Más y mejores empresas y hay que apoyar a los empresarios, a las empresarias, a los emprendedores para que sean los verdaderos protagonistas. ¿Lo está haciendo el gobierno de Andalucía? ¿Apoya a los empresarios? Lo está haciendo en la medida que puede hacerlo y creo que con buen interés y con buena voluntad. De hecho, se está afrontando con valentía y lo tengo que decir clarísimamente todo el tema que los empresarios hemos estado denunciando desde hace años. O sea, el tema de la hiperregulación, el tema de la excesiva burocracia, de que haya una mayor simplificación administrativa, de poner en marcha el decreto de proyectos estratégicos o de interés estratégico en Andalucía con inversiones que estaban paralizadas desde cerca de 10 años. Es decir, en ese sentido se está haciendo un esfuerzo importante y sobre todo se está generando algo muy relevante que es la confianza que necesita el mercado para haber aprobado unos presupuestos que necesita la propia comunidad. Que tengamos en un año aprobados dos presupuestos es fundamental. Ha sido en el año 2019 y nos ayuda sobre todo a transmitir esa confianza. ¿Le da confianza la política económica del gobierno andaluz? Nos da confianza de que es una política económica que no está marcada por la ideologización, no está marcada por el sectarismo y no está marcada por una visión contraria al mundo de la empresa y de la economía. Así de sencillo. Nos da igual a los empresarios, a los empresarios nos da igual el color político de quien gobierne y a veces no se entiende esto. Lo que queremos es que el gobierno que haya sea prudente y moderado y esté próximo a las necesidades de las empresas. Le decía, vivimos mucha agricultura, hay mucho turismo en Andalucía, hay muchísimas voces que reclaman un poco ampliar el sector económico para Andalucía hacia las nuevas tecnologías, empresas que sean start-ups, en fin, eso además lo fomenta y usted ha estado en Málaga haciendo esta presentación. Realmente hay un vínculo, ¿no? En las universidades se presentan los estudiantes para que se enfrenten a las nuevas profesiones. Andalucía está generando un tejido empresarial del siglo XXI? Bueno, eso es una gran cuestión, una gran pregunta. Yo creo que aún no. Nos falta mucho que hacer y la universidad tiene que dar ese paso adelante para estar más vinculado con las necesidades del mercado de trabajo. Al final, todavía se estudian titulaciones que además es legítimo y lo digo como padre de familia que tengo mis hijos y universitarios y que estudian titulaciones con muy escasa salida profesional. ¿Qué empresas están creando nuevas en Andalucía? Bueno, yo creo que el sector TIC es indiscutible, pero mire, ahora mismo la economía se mueve por tres grandes parámetros. Lo voy a decir muy claro. La alimentación, el sector agroalimentario es vital, el mundo se va a mover por el agro, a pesar de estas dificultades coyunturales, el mundo no va a parar de crecer. La agricultura se está yendo, los hijos no creo que quieran heredar el campo de los padres. No, no, me explico bien, no hablo del campo, solo de la producción, sino la transversalidad de lo que es el sector, lo que es el agroalimentario, desde la producción, el desarrollo tecnológico, todo lo que son las alianzas entre empresas, todo lo que es, ahí hablamos de economía, asesoramiento, servicio, hay mil cuestiones en ese sector, en ese ámbito que es una industria que a su vez la humanidad la va a necesitar en las próximas décadas como es natural. El turismo es una industria potentísima, este país siendo el segundo país más importante del mundo en volumen total de turismo, no tiene un ministerio de turismo, por ejemplo, vivimos de espaldas, es curioso, no hay interés, tampoco tenemos una consejería exclusivamente de turismo, todo hay que decirlo, lo ha habido antes y los empresarios lo hemos aplaudido, y bueno, el turismo es algo que no va jamás a retirarse, digo jamás, por lo menos en los próximos 100 años, lo vaticino, y no porque tenga una bola de cristal, sino porque pienso que ha venido para quedarse, porque los jóvenes no van a renunciar a viajar, y porque afortunadamente el low cost y los vuelos más asequibles han venido para que haya experiencia y para que todo el mundo disfrute, aprovechemos esas circunstancias, y en tercer lugar hablo de salud, salud, la salud, el bienestar, todo lo que está relacionado con el cuidado personal, dependencia, mil cuestiones que nos van a llamar la atención, hagamos una, una perfecta simbiosis con esos sectores, pero no para que digamos el sector tecnológico es el relevante, la tecnología es un medio, no un confín, es un medio para alcanzar el fin que busca, pero no puedes decir tecnología porque siempre se te va a quedar obsoleta. Hay bastante economía sumergida todavía en Andalucía, ¿en qué porcentaje y qué están haciendo, qué se está haciendo para acabar con ella? Pues la economía sumergida es muy elevada aún, estamos hablando de cifras tan altas que la crisis ha rozado el 30%, ahora quizá es muy difícil hacer estimaciones precisas, pero podamos estar en más de un 20, un 22% de la tasa de actividad, lo cual es muy, muy elevado y ¿qué se está haciendo? Muy poco, muy poco porque normalmente cuando se inspecciona por parte de la agencia tributaria, por parte de la inspección de trabajo, por parte de los ámbitos de administración que deben velar por el cumplimiento de la legalidad, se inspecciona que está dado de alta habitualmente, el empresario está cansado de sufrir y el autónomo de sufrir inspecciones permanentes cuando sabe que a lo mejor en un polígono industrial, en un parque empresarial hay naves, personas que están trabajando al margen de la legalidad con la persiana echada abajo y lógicamente se conoce, se sabe, incluso se denuncia, se hace muy poco, se hace muy poco. ¿Y por qué no se da el paso para acabar con eso? Bueno, ha habido iniciativas por parte de organizaciones empresariales donde hemos aportado hasta listados de personas a las cuales inspeccionar, quizás sería bueno aportar a los ámbitos administrativos correspondientes, quiero decir que la administración tiene que hacer un poquito más, tiene que involucrarse y tiene que ser consciente de que esa economía sumergida nos daña a todos, nos daña a todos, no se trata de subir la presión fiscal. ¿Por qué la hay tan elevada de Andalucía? ¿Cuál es su criterio? Bueno, yo creo que no es solo Andalucía, es todo el país, no nos engañemos, este país ha estado en una cifra de casi 5 millones de desempleados y hemos estado en una cifra rozando... ¿Por supervivencia? Bueno, es porque es nuestro carácter, porque hay... El paro es muy elevado, ¿eh? El paro elevadísimo, pero, claro... Hablando de esto, que no quiero terminar la conversación con usted, reforma laboral, es decir, ¿qué ha aportado la reforma laboral actual a la economía española? Flexibilidad a las empresas, con sus luces y sus sombras, evidentemente no hay fórmulas magistrales, pero la reforma laboral ha ayudado a las empresas en los momentos de crisis, una crisis, y no olvidemos de cerca de una década a poder sobrevivir. Vale, y ahora se propone una reforma de esta... Una contrarreforma. Una contrarreforma. ¿Qué opina? ¿Qué cambiaría? ¿Una reforma absoluta, total o parcial? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es, sobre todo, enmarcar cualquier propuesta que se quiera realizar dentro del diálogo social. O sea, lo que no puede ser a través del monólogo social. Digo esto por, si me permite una digresión, el año pasado el salario mínimo interprofesional se incrementó un 22% por un decreto ley, por una decisión del Consejo de Ministros, que era este mismo gobierno, no en colección, pero, bueno, donde se decide unilateralmente sin contar con los agentes económicos y sociales, subir un 22% el salario mínimo cuando habíamos acordado dentro del diálogo social una subida de un 2, hasta un 3%. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque son decisiones políticas que tienen su rentabilidad y este año... ¿Por qué no quisieron invitarles a la mesa? No tengo yo la respuesta, sinceramente. Nosotros en esta ocasión y también hemos sufrido las críticas, ¿por qué los empresarios han llegado a un acuerdo dentro del diálogo social con este gobierno y que además es un gobierno de coalición, etcétera, etcétera, con los matices que podamos imaginar? Pues porque los empresarios siempre nos sentamos en las mesas y nuestra obligación es negociar y llegar a acuerdos por el bien de la ciudadanía y se ha incrementado un 5,5. Hubiéramos preferido que hubiera sido otra cifra, pero hemos llegado a una solución. El gobernador del Banco de España, Garamendi, por ejemplo, apuestan por mantener la actual reforma laboral, por lo que mismo dice usted, por ofrecer una estabilidad y porque ha ayudado, según ustedes dicen, al crecimiento económico en España y empresarial. Así es. ¿Qué opina de esa reforma que propone el gobierno PSOE-Podemos? Bueno, pues yo creo que todavía no está ni definida la hoja de ruta. Se hablan de cuestiones casi menores, pero digamos... ¿A los despidos, por ejemplo, por las bajas de enfermedad injustificadas? Es modificar incluso la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, lo cual no tiene sentido si la propia judicatura, el Poder Judicial se ha pronunciado en el tema de las bajas precisamente para penalizar... ¿Qué reformaría usted o qué pondría en esta contrarreforma? Bueno, yo es que realmente no tocaría mucho lo que es la legislación laboral per se. O sea, yo lo que haría a lo mejor es una simplificación de las modalidades de contratación y por supuesto lo que haría es una reducción importante de las cotizaciones sociales, que es un impuesto sobre el empleo. ¿Por qué Podemos ofrece esta reforma entonces? Pues yo creo que es una cuestión ideológica, sencillamente. ¿Qué quiere conseguir a través de esa ideología a la hora de hacer esa contrarreforma? Bueno, pues esto es una historia de lo que cada uno pueda pensar o el modelo sociedad que quiera tener y se dice vamos a modificar en la legislatura el Estatuto de los Trabajadores. Vale, está muy bien, pero el Estatuto de los Trabajadores del año 80 ha sufrido reformas como es natural pero ha sido fruto del consenso. ¿Y qué modelo social terminaría haciéndose si se acometieran esa reforma? Pues no lo sé, pero sería un modelo mucho más alejado de la actividad económica empresarial y sobre todo de un país moderno como somos. Entiendo que al final el gobierno tendrá que negociar y el gobierno tendrá que sentarse con la gente económica y social y nosotros estaremos siempre dispuestos pero ir en el sentido inverso será un fragante. ¿Acabaría con la propiedad privada? Espero que no porque está reconocida constitucionalmente pero desde luego nos preocupa la libertad de empresa y sobre todo que no haya una visión de la empresa como digo digamos de respeto de amparo para la actividad económica porque insisto se habla mucho del problema del desempleo pero nadie habla de cómo generar una cultura emprendedora mayor de cómo cambiar la sociedad de cómo intentar en la educación incorporar valores para que haya más vocaciones empresariales de cómo reducir esa presión fiscal a veces tan asfixiante y como le digo insisto con el tema de las cotizaciones sociales se le llama cotizaciones sociales impuestos sobre el empleo al final cuando un empresario le paga en un caso concreto y permítame que lo diga un salario del trabajador la brecha fiscal roza el 40% es decir si hay un trabajador de un sector que imagínese que gana bruto 2000 euros 2000 euros al final 800 euros se lo quita al sistema le quedan 1200 euros y al final dices que el empresario paga poco claro que quiere pagar más pero es que hay una brecha de 800 euros que tiene que aportar el trabajador y el propio empresario que hace que al final la capacidad el poder adquisitivo de los trabajadores sea inferior nos ha escuchado espero que muchísimos espectadores lo hacen en directo y luego hacen ya se ve la televisión de muchísimas formas lo harán mañana lo harán el fin de semana porque el programa se va viendo así Sergio ha estado atento a las redes sociales para que nos transmita Sergio alguna de las cuestiones que le hayan mandado al señor González de Lara pues mira Maril hoy hemos hecho una cosa bastante curiosa desde mi cuenta personal he querido hacer un experimento ya sabes lo que dice el tópico que todos los españoles tenemos dentro un árbitro de fútbol que todos los andaluces tenemos dentro un capataz de un paso de semana santa pero también tenemos un presidente es decir que cada español cada andaluz solemos tener una solución a los problemas y yo he querido preguntar esta mañana si fueras presidente ¿qué medida adoptarías para fomentar el empleo? y fíjate que respuestas más curiosas hemos ido recibiendo a lo largo de la noche conforme iban escuchando vuestra conversación por un lado Willy que nos dice que tendríamos que dedicar más medios a la producción y a la distribución fabricar sería un pilar fundamental no hay fábrica sin ayuda desde las instituciones públicas Graci aconseja que ella todo el que tuviera cotizado los 35 años lo prejubilaría a los 55 para dar paso a los jóvenes ¡qué horror! ya prácticamente estaríamos tú y yo jubilados y Celda hombre esto es como Francia si me garantiza luego tener un dinerito toda la vida y poder estar de vacaciones siempre porque me jubilo ya me aburriría mucho Sergio pero la cosa no pinta así de bien creo yo y Celda dice que ella invertiría en traerse de vuelta a todos los que se fueron de España por la crisis tenemos mucho talento ahí fuera trabajando para otros pero es que siguen las respuestas dicen que aparte de que hay que recuperar el talento deberíamos aplicar tasas turísticas para que el turismo diera más beneficios y que también hay que liberar la energía fotovoltaica que tenemos que pensar en el clima y en empezar a inventar como decía y en crear nuevos objetivos empresariales fíjate que curioso vale pues muchísimas gracias Sergio y a todos los que han participado y ahora va a hacer una valoración señor González Lara sobre aquello todo lo que ha transmitido en Twitter muy interesante me parece muy interesante y alguna no imaginativa sino atrevida lo cual todo lo que sea esa transición energética tan necesaria el tema fotovoltaico pero yo lo resumiría en que quizá el patrón común el denominador común es que la empresa la solución la empresa la solución más y mejores empresas y por supuesto que con mayor dimensión con mayor densidad y diversificación esa es la idea global claro la empresa es una buena idea pero va a haber las preguntas que le van a hacer y ahora evidentemente vamos a conocer alguna de las inquietudes de Aida Escudero que es abogada y asesora de empresas Aida hola buenas noches me gustaría preguntarle con qué medidas concretas van a poder contar este año en Andalucía los jóvenes empresarios y empresarias para poder incorporar personal a sus empresas que buena pregunta eso te contestaría que Andalucía emprende que depende de la Consejería de Empleo tiene una línea de ayudas en esa materia pero no precisamente abundan las ayudas para la contratación que es algo que los empresarios reclamamos hay ayuda para el asesoramiento a los emprendedores para la puesta en marcha del negocio incluso para mecanismos de financiación que puedan poner en activa la empresa desde su inicio sobre todo las startups pero ayuda a la contratación muy poquita muy poquita y es algo que lógicamente demandamos de manera permanente porque creemos que es la solución o sea si no me va justo en las cotizaciones sociales y los costos son tan elevados al menos deme una bonificación para que pueda contratar Muchísimas gracias Aida Eva Guzmán empresaria y representante de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Andalucía Buenas noches yo soy miembro de una cooperativa de trabajo y de la ejecutiva de FAESTA la Federación de Cooperativas de Trabajo de Andalucía Durante el último año en Andalucía se han creado se ha duplicado el número de cooperativas creadas y se triplica el número de socios trabajadores que se han incorporado en este periodo del 2019 ¿Qué valoración tiene usted que sean muchas las personas que a la hora de emprender cogen la fórmula cooperativa para crear su empresa? Pues lo veo muy interesante muy buena la cuestión muy interesante porque es una fórmula que además por cierto cada vez son más mujeres las que se incorporan al 40% de trabajadoras y el 33% son directivas lo cual es una fórmula importante de autoempleo y sobre todo de entrada en el mercado laboral creando tu propio proyecto empresarial yo creo que es una fórmula muy positiva a través del cooperativismo y sobre todo porque son proyectos que se colaboran en redes se colaboran conjuntamente para de alguna manera ayudar con menos capacidad económica a generar entre todos con la ayuda de todos es como un crowdfunding si me permite sois en esos líderes de la cooperación yo le llamo cooperar para competir y un término que se llama coopetición cooperar para competir como se puede estar dentro cooperando para ser competitivo lo cual todo el movimiento cooperativista nos parece fantástico y sobre todo cuando se crece y se tiene dimensión global incluso internacional así que enhorabuena muchísimas gracias bueno pues señor González Lara ha sido un placer tenerla aquí una vez muchísimas gracias por cierto ¿qué cuadro está pintando ahora? bueno ahora mismo siempre tenemos alguno en la mente siempre estamos con el mar el mar siempre maravilloso todo relacionado bueno muchísimas gracias gracias hablen mal los empresarios que hablan mal los sindicatos y los empresarios hablan menos bueno siempre hablamos que son los malos de la película hablamos mucho hablamos muchísimo lo que ocurre que no siempre se nos hace caso muchísimas gracias gracias